Hola gente de YouTube, bien el día de hoy diré una pésima noticia y cada vez el 2021 está muy raro, así que comencemos con esta triste noticia. Bien para comenzar, en febrero de este año, en Estados Unidos se presentó el proyecto de un nuevo canal infantil llamado Cartunito, pero si existe en Europa, a excepción de España por problemas económicos, es del proyecto de Turner, la idea es esa, Cartunito llegará el 1 de diciembre, dando fin a Boomerang tras 20 años, diciendo adiós a todos sus televidentes. Su programación seguirá transmitiendo mientras que se unen nuevas series para el público preescolar, además el nuevo Boomerang era decente, mejor que su predecesora, ya que se unen que nos trajeron a lo animado como en sus viejos tiempos. Este canal será recordado por mucha gente que creció series animadas entretenidas, tanto así como la IFACTIONS nada que ver, pero estará en nuestro corazones. Bien eso fue todo por hoy de la información por ahora. Espero que les haya gustado este vídeo, den like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse a mi canal, activando la campanita de notificaciones para un nuevo vídeo o short que haga, en un rato más publicaré otro short más xd. Nos vemos en la próxima. Adiós y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!